Oye, sí, dedicado para todo, todo aquel que tiene fe Jorjito, la mara la del edificio conmigo ha soñado Que ese año lograré lo que tanto anhelado Solo tengo que buscar, vela y siete caracoles Con una pucha de flor y llevársela al mar Me miró y me dijo que tuviera fe Que todos mis problemas se los dejaré leguar Y además que confiaré en su yemalán Es la dueña del mundo y con su anhuac Mi camino va a limpiar Lleva allá, conmigo Lleva allá Límpiame el camino y bendíseme lo que está Agua pa' aquí, agua pa' allá Señora, le estoy cantando a la señora Lleva allá Agua pa' aquí, agua pa' allá Lleva allá, conmigo Lleva allá, conmigo Lleva allá, conmigo Lleva allá лан a la señora Lleva allá, conmigo Lleva allá, conmigo Alcá, conmigo Lleva allá, conmigo Lleva, aquí le heogo abajo ¡Agua! ¡Agua! ¡Oye, Maya! ¡Agua! ¡Sí! ¡Agua! ¡Agua! ¡Alaroye! ¡Agua! ¡Alaroye! ¡Agua! ¡Agua! ¡Pregunta a la Tamara de Maya o Buda! ¡Agua! 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 ¡Sí! ¡Agua! ¡épite! ¡Pregunto que es lo que tú necesitas! ¡Agua! ¡Vendita! ¡Repito que es lo que tú necesitas! ¡Agua! ¡Vendita! ¡Para la señorita y para la señorita! ¡Agua! ¡Vendita! ¡Para la atascos! ¡Y para la gordita! ¡Agua! ¡Aguidita! ¡Pregunto que necesitas! ¡Agua! ¡Rapito! ¡Pregunto que necesitas! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vendita! ¡Con la mano pa' arriba, la banda completa! ¡Vamos! ¡Agua, bendita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Agua, bendita! ¡Agua, bendita! ¡Abel, ozú, que hay ote! ¡Agua, bendita! ¡Ale, ozú, ojiz, ojá! ¡Agua, bendita! ¡Agua, bendita! A remar, a remar, a remar, a remar ¡Agua, bendita! La villa en arreglar nos va a acompañar ¡Agua, bendita! Repito otra vez A remar, a remar, a remar, a remar ¡Agua, bendita! La villa en arreglar nos va a acompañar ¡Agua, bendita! Esto se dice Pregunto que necesitas ¡Agua, bendita! Cantando conmigo Pregunto que necesitas ¡Agua, bendita! Con la mano pa' arriba y cantando ese coro ¡Agua, bendita! La gente Italia, Francia ¡Agua, bendita! ¡Sí! ¡Agua, bendita! ¡A la noche, a la noche! ¡Agua, bendita! Pregúntaselo al lito ¡Agua, bendita! ¡Ocundere, arere, o! ¡Agua, bendita! ¡A maldito cabaña! ¡Tis y fa! ¡Agua, bendita! ¡Enrique Internante! ¡Tillén pelado! ¡Weah! ¡Agua, bendita! Pregunto que es lo que tú necesitas ¡Agua, bendita! Para la flaguita y para la gordita ¡Agua, bendita! Para la señora y la señorita ¡Agua, bendita! ¡Pregunto que es lo que tú necesitas! ¡Agua, bendita! Pregunto que es lo que tú necesitas ¡Agua, bendita! ¡Agua, bendita! Pregunto que es lo que tú necesitas ¡Agua, bendita! ¡Agua, bendita! ¡Pregunto que es lo que tú necesitas!